Nosotros somos los agradecidos, a través de Royco Ferrari, de los chicos, de salir a recorrer todo el país, encontrarnos con el hincha de boca del interior, y una feliz, la satisfacción esa, y después bueno, compartir. Compartir, Jorge, vos lo viniste haciendo durante un tiempo cuando estabas en la Secretaría de Interior y te vinculaste un poco más con la gente a través de esa función. Y tenés otras vivencias que la de pronto, la del jugador dentro de la cancha, y la gente que hoy está acá, arriba. Claro, nosotros estamos acostumbrados a jugar y encontrarnos con todo el entorno de la gente, y esto nos permite charlar, contar anécdotas, qué sé yo, disfrutar, o gente que vio jugar a uno, y ahí vienen los recuerdos, de tantas alegrías. Recuerdo si cuando decíamos, no es poca cosa que estén ustedes acá, es porque de pronto para los más chicos y para los no tan chicos, entre otras cosas, quien hoy está acá y está hablando es primer campeón intercontinental con Boca Juniors, y autor de un gol en esa final. Sí, tuvimos una época linda con Juan Carlos Lorenzo y todos los jugadores que habíamos llegado, más los jugadores que estaban, y se había conformado un grupo bárbaro, en lo futbolístico, en lo humano, y bueno, llegamos a Boca con una frase de Juan Carlos Lorenzo, que a la semana nos dijo, muchachos, a partir de hoy esto pasa a llamarse esportivo ganar siempre. Y fue realmente así, ¿no? Es decir, con el bicampeonato, la Copa Libertador y la Copa del Mundo. Jorge, bienvenido, que pases una muy linda noche. Seguramente que sí, gracias. Bueno, Blas, junta, 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 huevo, 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 una canción, ya ahí no aparecían las canciones de Palito Ortega, nada, se instaló y hasta el día de hoy quedó en Boca, marcaste un camino, marcaste una historia, y eso no te lo olvidás para el resto de tu vida. No, estas son cosas que te da la hincha de Boca, ¿no? El hincha de Boca te pedía eso dentro de la cancha, yo lo veo actualmente que pide lo mismo, que dije todo por la camiseta, por los colores. Y bueno, yo creo que Boca es hermoso, ¿no? Es hermoso y los recuerdos que nos quedan a nosotros los llevamos en el corazón nuestro, ¿no? Que son lindos y son con el cariño que la gente te da acá, en cada peña que venimos. Gracias, Roico, yo empezamos hace poco con el Beto, hace un par de años, a recorrer toda la Argentina, ¿no? Y la verdad que nosotros por lo menos recibimos un calor y un cariño como lo recibíamos cuando estábamos dentro de la cancha, ¿no? Claro. Entonces, claro, es algo como que es como un mimo que nos hace la gente, ¿no? Y el reconocimiento de lo que uno hizo dentro de la cancha, que dejó todo por los colores y por el sentimiento de los hinchas, te lo demuestran, te lo demuestran, ¿no? Y bueno, y eso es sagrado para nosotros, ¿no? Justamente, ahí va la próxima pregunta, Beto Blas, porque de pronto la gente en esa época los veía desde arriba, no tenía el acercamiento por la idolatría que había, y hoy sí, esta noche, yo me imagino esta noche, la gente cuando te ve a entrar, a vos, al Beto, al ruso, de pronto, diga, no lo puedo creer, se me rompía la mano aplaudiendo, y ahora lo tengo sentado, gracias a la peña, lo tengo sentado acá. Sí, sí, es así, es así como vos lo decís, y nosotros la verdad que yo por lo menos, yo sé que el Beto lo conozco, y el ruso lo mismo, porque éramos de temperamento, y luego lo sentimos, ¿viste? Se te afloja un poco también todo, ¿no? Todo lo que vos viviste ahí adentro, ¿no? Que es mucho realmente, porque hemos jugado muchas finales, muchos partidos, y bueno, y hemos defendido los colores como con todo el corazón, ¿no? Y bueno, y eso es lo que te reconoce la gente hoy día, después de 20 y pico de años, ¿no? Porque hay un montón de gente que son, más o menos de nuestra edad, un poquito más grande, que te dicen, yo te veía, y nosotros no teníamos la suerte en ese momento de ir a las peñas, o ir y ver a la gente del interior, porque la gente no es como ahora que vos, ahora ponés y mirá el televisor, hay hinchas que son del interior de más lejos que ni conocen la bombonera, y son hinchas de boca, ¿me entendés? Entonces esas cosas son las que, eso volvemos atrás, yo le agradezco a Roico que me haya invitado, y que yo con el Beto cuando empezamos a venir a las peñas, la verdad que a nosotros también nos emocionamos mucho porque por el cariño y el amor que nos tienen los hinchas de boca, ¿no? Hay un hincha de boca acá que lo quiero llamar a ver si está, acá está, acá está, y se la quiero pedir, ¿sabés por qué se la quiero pedir, Blas? Porque esta pelota que vos tenés en tus manos, la tiene un hincha de boca acá que va a compartir la noche de la peña, esta pelota la pateaste vos, ¿en qué año? En el año 92 la pateaste vos a la tribuna, la agarró él en la tribuna, mirá cómo la dejaste. Sí, la dejé como, es hermosa, sí, sí, puede ser, sí. Yo pensé que me iba a decir que en un partido con Bolívar que la pateé también afuera, también afuera de la cancha, la Copa Libertadores. Sí. Mirá lo que genera esto, Blas. Sí, la verdad que... Qué emoción, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, porque es la pelota, es la pelota que usamos nosotros, no son las pelotas de ahora. Y bueno, es una emoción grande, sí, cosas lindas, cosas lindas. Blas, la gente te va a ver ahora acá, pero hay muchísima gente que te va a estar viendo a través de la televisión. Dejale el mensaje a toda esa gente de la mitad más uno, que no se olvida nunca más del junta, 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 huevo, huevo. Sí, le digo que sigamos, que sigamos. Boca es muy grande y que tenemos que seguir luchándola, ¿no? Y jugar cada partido como el último. Una final tiene que ser siempre para Boca. Estos jugadores que están ahora luciendo la camiseta de Boca, que la defiendan con todos los colores. Y nosotros como hincha siempre alentarlo, siempre seguir alentando. El hincha Boca nunca te dejó tirado, nunca te va a dejar tirado, siempre te va a alentar. Hay que responder, tenemos que responder. Nosotros tenemos que responderle. El jugador de fútbol le tiene que poner dentro de la cancha. Y el hincha, si vos te matás por estos colores y ve que vos te matás realmente, te lo va a agradecer de por vida. Y es una satisfacción muy grande que uno tiene después, ¿no? De que dejó el fútbol. Gracias por tu gentileza. Que tengas una hermosa noche con la gente de Boca y con la gente de la Peña Pata Bandansieri. Dale, dale, dale. Sí, vamos a disfrutar de todo. Y bueno, esperemos que la gente esté como están en todos lados, que realmente te demuestran un cariño y un respeto impresionante. Gracias por ver el video.